¡Vamos! 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 ¡John! ¡Daba la mano! ¿Por qué le hablas a ese caballo? ¿Por qué estoy lleno de tierra? Te enterré. ¿Y por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy lleno de tierra? Si cabalgamos juntos, será por la justicia. Justicia es lo que busco, amigo. Todos piensan que estás muerto. Mejor seguir así. ¿Quieres que lleve antifaz? Llega un momento en que hombre bueno debe llevar antifaz. De acuerdo. Hagámoslo. Llega un momento en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!